Miguel Cabrera conecta dos imparables y sigue avanzando en la ruta de los mejores historiadores en la historia de las grandes ligas. De eso estaremos hablando hoy en nuestro programa Miguel Cabrera cita con la gloria. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Baseball. En el juego de ayer en el cual los Tigres de Detroit pudieron blanquear a los Orioles de Volk con tres carreras por cero, Miguel Cabrera pudo conectar dos imparables en tres turnos al bate. De esta forma, el Tigre de Maracay llega ya a 3.018 incogibles. Está ubicado solamente a dos hits de empatar en el lugar número 29 a Rafael Palmello, quien pudo conectar en su carrera en las grandes ligas 3.020 inatrapables. Al propio tiempo, con esas dos hits, pudo llegar a 5.166 bases alcanzadas. Y está solamente a dos de empatar a Carl Richard Jr., quien pudo coleccionar en su estadía, en la Gran Carpatoa, con los Orioles de Volk, 5.168 bases alcanzadas. De esta manera, Miguel también eleva su promedio a 287 con la jornada del día de ayer, el 14 de mayo. Ahora ha conectado 31 inatrapables en 108 turnos al bate. Se mantiene con cinco dobletes y con dos cuadrangulares en la presente temporada de 2022. De verdad que Miguel Cabrera en las últimas fechas se ha reencontrado con el bateo y ha podido elevar su promedio al bate y más de 50 puntos en los últimos partidos. Para hoy, 15 de mayo, está previsto el último juego de la serie entre los Orioles de Baltimore y los Tigres de Detroit, que se han llevado los dos primeros encuentros de estos enfrentamientos. Veremos si los Tigres de Detroit pueden bajar la serie contra la Moro Tendro y si también en el juego dominical le darán descanso a Miguel Cabrera o si por el contrario, también formará parte de la alineación titular del Manner AJ. En todo caso, lo que podemos ver es un Miguel Cabrera que se ha reencontrado con el bateo y que de esta forma se va acercando cada vez más a su cita con la gloria que lo está llevando a ser colocado en posiciones más elevadas en importantes estadísticas ofensivas. Si les gustó el video, por favor le den un like. Al poco tiempo les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Notas de Baseball y que lleguen a la campanita para ser notificados de nuevos videos como el que acabamos de disfrutar. Al mismo tiempo, aquellos que puedan tener la oportunidad y quieren apoyarme con el proyecto de mi canal de YouTube Notas de Baseball, les comentamos que ya tenemos activa nuestra cuenta en Patreon. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Baseball. Hasta una nueva oportunidad.